Con un monto total de 93.5 millones de dólares, es decir, poco más de 1.200 millones de pesos, el Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento en el Estado de Oaxaca iniciará sus trabajos a fin de llevar agua potable a 18 municipios de la entidad, beneficiando a poco más de millón y medio de personas. Lo anterior, luego de la firma del contrato de crédito entre el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido como Banobras. A decirle al director de esta institución, Alfredo del Mazo Maza, señaló que el fin principal de este convenio es otorgar a los ciudadanos servicios públicos de calidad que mejoren la calidad de vida de los mismos. Lo importante que es precisamente, no nada más dar este servicio de calidad a los ciudadanos, sino en cuidar este vital líquido que es el agua. Hoy solamente en nuestro país, aproximadamente el 1% del agua total que tenemos a nivel mundial es agua dulce, es agua que puede ser utilizada por los seres humanos. De ahí la importancia de cuidar este vital líquido. Este tipo de programas transforma la vida de las personas. Y transforma la vida de las personas porque, por ejemplo, cuando podemos llevar agua potable por primera vez a una comunidad, esto reduce en más de la mitad la mortalidad infantil y disminuye en un 40% las enfermedades gastrointestinales. Por su parte, el Ejecutivo Estatal Gavino Cue Montagudo destacó que el proceso de modernización del sector agua y saneamiento en Oaxaca es una prioridad. Asimismo, dijo que en lo que va de su presente administración, se han invertido poco más de 4.700 millones de pesos para llevar agua potable a las personas y mejorar su calidad de vida. No es suficiente tener el agua, sino que tenemos que administrarla bien y crear una cultura del buen uso del agua y obviamente también hacer conciencia de que el agua tiene un costo y que esto también va a verse reflejado precisamente en la recaudación del Estado. Por eso le apostamos a este programa, al programa de modernización del sector de agua y saneamiento, programa Más Oaxaca, que sin duda nos va a permitir dar un paso muy importante, sobre todo en estos municipios que se van a ver beneficiados. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.